Muy buenas y bienvenidos a ClusterTrack. Este es un videojuego que, bueno, supongo que muchos los conocéis, pero para el que no lo conozca, pues ahora os vais a enterar de qué va, porque si os lo cuento, pues pierdo la gracia. Y he estado de oferta y pues me lo he comprado y he dicho, hostia, pues lo traigo para mi canal que pago lo tengo, ¿sabes? Y nada, vamos a empezar. Vale, estamos empezando con el modo campaña, mundo 1, desierto. Para moverme, con la L. Creo que salto con la X, sí, en todos los videojuegos. Con la R me miro alrededor, con la X me muevo, ¿cómo es el D2? Vale, 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 vale. Vale, primer nivel, era bastante fácil para tirar los controles. Este más o menos lo mismo. Ya lo doy a ningún espíritu aquí, ¿eh? Uf, ya he muerto. Este juego es como súper frenético. Vale, un momentito. Quiero hacer una cosa. Dame un momentito, es que me estoy poniendo nervioso con esto. Vale, ya estoy de vuelta. Lo que pasa es que estoy seguro de que estaba como súper alto en el volumen de los camiones estos chocándose. Y luego no se me iba a escuchar una mierda. Vale, no sé qué espíritu estoy metiendo, pero me parece correcto. Puntos de estilo. R es para sprintar. Ah, lo mantengo pulsado. Vale, vale, vale. Hostia, pero el sprintar... Eh, no sé yo si me rete, ¿eh? Hostia, son los primeros niveles y estoy muriendo aquí en el punto. Justo se han abierto los camiones, tío. Bueno, ahora estos primeros niveles son como un poco súper tontos. ¡Lleva! Son como súper tontos porque es ir el niar recta, pero luego se van complicando. Y es lo que estoy esperando, que se complique. No sé si lo habréis visto antes, en plan 2017, 16 o algo así. Pero han añadido los niveles. Que son niveles de Navidad, de... De Halloween y estas cosas, y bueno. También pediros que si os gustan estos tipos de vídeos, pues... Me dejéis un like, que no os cuesta nada. Y que... Creo que no llego. Bueno, no he quedado en este camión, que estoy muy bien yo aquí. Y que pues nada, yo esto saco tiempo de otros videojuegos... ¡Qué tontería, tío! De otros videojuegos para jugar a este, entonces... Me tomo la molestia en hacerla, así que... No os cuesta nada, dejadme un like si os gusta. Porque si no, no lo traigo más, ¿eh? Hasta a mí no me ha costado tanto dinero como para... Como para jugarlo todo el día, ¿sabes? Me costó, creo que... No sé, uno o algo así. ¡Hala, tío! Me han abierto los camiones, justo. Ahí está. Estoy teniendo una mala suerte. Es el típico videojuego, que es como... Supra adictivo. Por el hecho de que... ¡What the fuck! ¡Oh, what the fuck! ¡Uh! ¡Uh! Es al todo el último camión, macho. Es el último camión. Vale, por favor, complicarme esto un poco más. Vale, esto ha sido porque he querido meter boost, pero no sabía si hacerlo. No sabía si hacerlo. ¡Camiones de mierda! Vale, ahí estaba claro que había muerto. Joder, los camiones de mierda, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! Justo se separó el camión porque no quería estar debajo de mí. Pues nada. ¡Vamos! 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 ¡No, tío! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! Vale, me lo voy a tomar con calma porque estoy perdiendo tontamente. Ya está. Si me quiere llevar el camión hasta el final, yo no tengo brisa. Eso es, camión. Estoy contigo. Tengo hasta la muerte. Es mentira. ¡Es mentira, soy inventito! ¡Soy un venido! ¡No! Vale, y por eso tengo que ir rápido. ¡Vamos, camión! ¡Vamos, camión! ¡Vamos, camión! ¡Ojo! No te creo que no me he enganchado a eso. ¡Vamos! ¡Vamos, camión! ¡Pero qué dice! ¡Pero qué dice! ¡Pero que está volando el camión! ¿De cuándo vuelan los camiones, tío! ¿Sabes lo que ves un camión? ¿Cómo entrenar a tu camión, sabes? ¿Cómo entrenar a tu dragón versión camión? Ponen aquí a volar y todo. Yo flipo. ¡Míralo, míralo! ¡Que va súper! ¡Venga, ve! Ahí no tenía donde aterrizar, tío. ¡Vamos, vamos! Esta, esta es. Pues no, no era esa. Esta. Esta sí que es. Esta sí que es. Esta sí que es. Esta sí que es. Pues no era esa tampoco. Esta sí que es. Yo voy a decir esto hasta que sea y me quede guay. Esta sí que es. ¡Pero qué dices! ¡Que no vueles! ¡Pero que por qué huele el camión! ¿De qué va? ¡No, no, no, no! ¡Deja de volar por el camión! ¡No! ¡Pero, tío! ¿Qué son unas rocas? ¿Qué son unos camiones gigantes, tío? ¡No, venga, hombre! ¡Falta de respeto! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero, tío! Me meto delante al camión. ¡Ha atropellado! Bueno, mientras muero aquí varias veces repetidamente, porque esta es, ya está. Esta ya es la vaina. ¡Por favor, por favor! ¡Pero quédate encima del camión! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Pero quédate encima de uno! La voy a ir saltando y mirando a dónde voy a caer. Porque este juego es como de lo peorcito que hay en cuanto a dónde cojones tienen los pies. Aquí ya no hago bus, no hago nada. Super de chile. Este camión me va a dar la victoria. O sea, a lo mejor no. A lo mejor explota el camión, ¿sabes? A lo mejor. No sabía que explotaban los camiones aquí. A ver. Es que no tienen siempre el mismo patrón, entonces no sabes qué hacer en todo momento. Esto es como tener la suerte de que el camión que te intenta subir no se vaya volando. Porque son camiones voladores. Es para ganar. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Me cago en mi existencia, tío. Vamos. 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 Vamos, camión. Joder, me cago en tu vida, camión. Venga, ya está. Esta es... Desde aquí ya sí que me lo paso. A no ser que... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por favor. No sé qué ha pasado. Vamos. 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 No vueles, camión. Gracias. Tú tampoco. ¿What the fuck? Vale, este ya me lleva hasta la final. Ya está. Muy bien. Vamos, camioncito. Eso es. Buen camión. Perfecto. Ya está. Vámonos. Por puntos con estilo. Con altura. Como Rosalia. Llego hasta aquí. Llego hasta aquí. Hostia, que hay camiones hasta del otro. Ya decía yo que esto era muy fácil. Hay camiones viniendo del otro lado. Hay camiones. Hostia, que locura. Hostia, que locura. Hostia, que locura. Pero, encánchate al camión. Encánchate al camión. Bueno, no sé qué ha pasado ahí. Vale, ahí pues que... Porque sí. Quiero verle las piernas a este tío. Que prepa camiones. Y salta de un camión a otro con una distancia de la hostia. En plan... Venga, tú vas a llegar. Yo confío en ti, ya está. Perdón. No confío en ti. What the fuck? Ha estado explotado, tío. Venga. A ver. Bueno, perfecto. De los mejores intentos. Hasta el momento. Vamos para allá. Se me quitan los dos camiones porque no querían... No querían besarse. Por favor. Vamos para allá. Y... Vale. Este camión va a llegar. Ya está. Yo confío en ti. No confío en tanto. No confío en tanto. Vais a ver. Este, este sí que va a llegar. Pues no. No va a llegar ninguno. Es que es muy aleatorio. Muy aleatorio. Tú vas a llegar. Es mentira. No confío en nada. No confiaba en nada. Pero que por qué se paráis. ¿Qué os pasa conmigo? Bueno, me he resbalado del camión. Ahí yo confío en ti. Tú vas a llegar. Ya está. Da igual lo que vaya en la descripción de ti. Tú llegarás. Vas a llegar. Vamos. Sé que puedes. Tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Eso es. Muy bien. Muy bien. Camión. Pues cuando confías en tu camión... ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué explotan todos? Ah, por la caída. Venga, ya está. Estos camiones aquí reventando. Y es mi camión de chill. Venga, camión. Que tú llegas. ¿Ha llegado o no ha llegado? Bueno, estoy muerto. Mi camión no ha llegado. Que se supone que tengo que... Ah, tengo que saltar desde el camión. Bueno, pues yo aquí esperando que el camión hiciera briguerías. Psicodélicas. Y pues nada. El camión se ha dejado caer a donde tenía que ir. Y yo flipando. Mira, voy a hacerlo aquí con un estilo increíble. Mira, atento, eh. No sé qué ha pasado. Yo sé que he reaparecido y ya está. No, tío. Yo también me he visto un sándwich de... Sándwich de bandito, tío. Ya está. Este camión no ha llegado. Ya está. Me mira. Este es el que va a llegar. Pues no llega ninguno. Si reseteo no llega ninguno. Creo que sí que llega. Vale, me está dando súper mal esto de saltar de camión en camión. Parece súper fácil, eh. Yo sé que en vuestras casas estoy diciendo, pues que fácil, pero que como es tan útil. Pues no, no es tan fácil. Al menos en play no es tan fácil. Porque si salto no puedo usar el botón en el joystick de mirar alrededor. Entonces no es tan fácil. Venga, hombre, claro que sí. Me toco con una pared y... O sea, no tiene sentido. Que la cosa es... El suelo es lava con camiones. No es las paredes son lava con camiones. Pero, tío. ¿Cómo se me ha quitado el camión de debajo? Vamos, camión. Vamos, camión. Vamos, camión. Con estilo. Con altura. Tú sí que vas. ¡Y me caigo del camión! Es que se ponen ahí a... Y no sé por qué se acercan. No tiene sentido. Vamos, ahí va. Camión de aquí, camión de acá. Ese se tira porque... Antes de cogerme a mí, pues se tira hacia la derecha. Vamos, esta ya es la oportunidad. Esto ya está aquí. Me monté en mi camión. Míralos detrás. Ya está. Este va a ca... Este va a llegar porque va a llegar. Y ya está. Y... Por favor. Vamos. Ya está. Vamos, cuando confías en tu camión. No hace falta nada más. Nivel 10. En un principio iba a hacer 5 niveles por vídeo. Pero como estos son súper fáciles, pues voy a traer unos cuantos para que se enamorís de este juego como yo. Y nada, ya vale. No. What the fuck. Me ha dado la mace y me han dado dos por culo. Pues no sé cuánto llevo... Bueno, me he pasado al mundo número 1. Y aquí estamos en el mundo número 2. No sé cuánto llevo de vídeo. Pero comentaros que este videojuego, pues, no es lo que suelo jugar, ya lo sabéis. Yo juego mucho al Fortnite, entonces, tengo que sacar tiempo de Fortnite para jugar a este videojuego. Si os gusta realmente este videojuego, dejadme un like. Y ya está, es lo único que tenéis que hacer. Tenéis que dejarme un like, porque es que no voy a subir esto para que luego me veáis Fortnite, porque es una tontería. A mí se me hace más fácil grabar Fortnite, se me hace más fácil sacar miniaturas para Fortnite. O sea, este tengo que buscar un huevo de cosas y me da mucha pereza. Realmente. Pero si me dejáis un like, si veo que os gusta, pues lo haré. Por vosotros. Y última cosa. Código de Maní que la tienda. Y mañana nos vemos con el mundo número 2. Bueno, si le dais a like. Nos vemos con el mundo número 2 del bosque. Chao. Chao, chao. 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 Gracias.